Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saludo por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Syndicate. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para ponerse un poco al tanto el episodio anterior. También se preguntarán por qué estamos en menudo de pausa. Bueno, denle un minutito y enseguida nos ponemos al tanto. En el episodio pasado estuvimos, después de que llegamos a Eurocorp, nuestras instalaciones, o sea, somos un agente como saben de Eurocorp. Llegamos a las instalaciones, después de haber terminado todo lo que era la etapa de pruebas, de haber terminado con la misión que nos habían asignado. Después de un momento de relax y explicaciones ahí con el jefe principal de la organización, nos dieron otra misión nueva con nuestro compañero Julius. Vigilar y controlar a una doctora o una científica, mejor dicho, de la corporación llamada Lily Draul, si mal no me equivoco. Que es muy importante esta persona para lo que es el proyecto DART-6. DART-6 es el chip prototipo que tenemos implementado. Que la intención de Eurocorp es masificarlo. Y bueno, esta científica es muy importante de ese proyecto. Bueno, nosotros nos fuimos hasta la supuesta casa donde estaba ella. La vigilamos por binoculares y sufrió un ataque. No me queda muy claro quiénes son los que están atacando a esta persona, pero la capturaron y ahora lo que estamos haciendo es eso, ir a rescatarla. Estamos en el medio, estamos en pausa porque estamos en el medio de ese ataque. En el episodio pasado, en el final, pasamos por una situación. Está re complicado este juego, se siente muchísimo lo que es la dificultad. Cuando está asistiendo difícil, los soldados, los que son reforzados, están imposibles de matar. Creo que 8 o 9 tries tuvimos en el episodio pasado para poder pasar una etapa de un soldado reforzado del enemigo. Además de los soldados comunes. Estuvo impresionante. Y ahora estamos en la mitad del ataque. Mirá, ya me tiró un granada también. ¡Vení, flaco! Que está flagrado de gente, mirá eso. Otra granada más me tiraron. Bueno, por lo menos ahora tenemos esta ametralladora que... ¡Ay, ojo a los civiles! ¡Ojo a los civiles! ¡Mierda! ¡Mará, boludo! ¡Agachate! ¡Mierda! Mirá eso. Ah, este es uno reforzado. Tiene que ser uno reforzado. ¡Ay! ¡Ay, me cagaron! ¡Arrancamos bien, eh! Teníamos un aliado y me lo mataron. Ahí enfrente. ¡Acá, acá! Muerto. Ya hay otro. ¿Ya cae otro más? ¿Dónde está? ¡Ya! Por suerte esta arma que tiene balas infinitas. Porque si no, no sé qué hacemos. Vamos a esperar que se regenere un poco la vida. ¿Qué lo tiró? Está complicado. Me encanta que... El tema de la dificultad en este juego, me encanta que se sienta tanto así. O sea... Que tenga que ser un poco más perfeccionista para poder pasar la pantalla. ¿La granada? ¿Dónde está la granada? ¡Hola! ¡Tu cabeza! ¿Qué pasa, agredo? ¡Uy, boludo! No entendí por qué no disparó ahí. Acá le costó a la misma gente. ¿Esa granada dónde está? ¡No me joda que está ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Dale, hermano! ¿Te vas a asomar? ¡Mierda, me tocaron todo de vuelta, oh! ¿Dónde están? ¡Agachate! Vamos a hacer una kamikazeada. A ver si sale. ¡Dale, dale! ¡Corre, muchacho! ¡Ojo la granada! Bien. A ver si está para matarlo. ¡Mi flaco! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Allá hay otro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! Lo partí al medio, boludo. ¡Ay! ¡Ay, casi lo voló! ¡Oh! ¿Dónde hay más gente? ¿Hay más gente? ¡Boludo! ¡Boludo! No morimos de vuelta de pedo. ¡Ahí! ¡Morí! ¡Morí explotando! ¡Bumba! ¿Hay más gente? Era uno solo. ¿Y esa arma? Bueno. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Vamos a poner a hackear uno. ¡Ah, murió! ¡Allá, allá, allá! ¡Ayudame, loco! ¡Ayudame que te necesito! ¡Ayudame! ¡Tenemos un aliado! ¡Tenemos un aliado! ¡Dale, dale, dale! ¡Correte! ¡What the fuck! ¡Para, boludo! ¡Me lo mataron! ¡Hal otro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Ya! ¡Mira mi aliado! ¡Uy! ¡Se comió un headshot ahí! ¡No! ¡Se suicidó el suarete! ¡Boludo! ¡Tenías que ayudarme! ¡Ah! ¡Porque lo mató todo! ¡Bien, bien, bien! ¡Andás encarando! ¡Dale! ¡No vienen más gente! ¡Woo! 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 ¡No, perdí la ametralladora! ¡Carajo! ¡No, no! ¡La ametralladora! ¡No! ¿Y ahora? ¿Qué tengo que meterme? Sí, obviamente. Si no me agarró me caigo. ¡Ay! ¡Agállate! ¡Y sigue agarrado nomás! Me llevo a leer de acá, ojo. ¡Ah! Esas son las comunicaciones de la nave. ¿Dónde carajo va a estacionar? ¡Y eso! ¡Mierda! Ya estamos en el hito 8. ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! No puedo mover mucho la cámara. ¡Hala, querido! ¡What the fuck! ¿Y las armas? No tengo ningún arma. Ya la veo. Ni creo que tengo que sacar algún arma a esta gente. ¿Qué carajo es esto? Un puerto. Portaaviones. No, más que portaviones, no sé. Algo... Algo muy tecnológico. Una mini ciudad. ¡Dale, papá! ¿Qué me estás haciendo un tour? Ahí hay gente. Mucho guardia por todos lados. Ah, tremenda ciudad. En el medio del agua. ¡Hito 9! Recién estábamos en el 8. La ciudad flotante. ¡Dale, querido! ¡Dale, dale! ¡Saltá y te tirás ahí! ¿No? Soy un guardia. ¿Pasan los hitos? O los capítulos como si fueran, no sé. Agua. ¿Qué tengo que hacer? No puedo salir. No puedo mover. Ni nada. ¡Ah! Con razón. ¿Y ahora? Yo estaba. Yo estaba esperando. Pensé que me iban a mover por ahí. ¡Lol! ¿Y ahora? Pulsa D. Para salir. ¡D! Aprete espacio. Nada que ver. ¡Nada que ver! Ok, querido. A ver, a ver. Para transferencia de datos. ¡Hola, guacho! ¡No le puedo pegar! ¡Pero estaba apretando la tecla Mele! ¡Y no le pegó! ¡Uy, boludo! ¡Qué forma efectiva de sacarte el chip, boludo! ¡Por el ojo! ¡Opa! Esto es un upgrade. Todos los chips que venimos sacando nos están dando upgrades. Así que... ¡Ojo! Tenemos otro punto más de habilidad para poder gastar. A ver, ¿en qué le gastamos? Porque no tenemos mucho. Va, tenemos una tonelada de cosas para poder usar. Hay muchas habilidades de regeneración y de, vamos a decir, de defensa para la vida, obviamente, ¿no? Vamos a poner esta que reduce los daños, recibidos un 20%. Tenemos otra de regeneración. No, la salud base aumenta en 33. Hay otros de regeneración. Me parece que esta es la más ideal. Vamos a incrementar lo que es la... Vamos a reducir lo que son los daños recibidos. Y después capaz que gastamos en... ¿Cómo es? En regenerar más rápido la vida. Me parece más importante porque está crudo. La dificultad del juego está cruda. No hay nada. Estamos agarrando puro archivo. Si esto no lo puedo tocar... No puedo pegar Mele tampoco. Interesante. ¿Y ahora? Level 5, security. ¿Por dónde carajo tengo que ir? A ver, no me voy... Ah, por la puerta del otro lado, capaz. No, tampoco. ¿Tengo que salir? No, me voy a tirar para el principicio, boludo. A ver, ¿qué onda? ¿Por dónde carajo es? Ah, tengo que ir al interactor con este loco. Con la consola. ¿What? Analyzing. Analyzing. Message log analysis complete. Plane recorded transmission. This is control. We are experiencing clear and software difficulties. We route to landing station Starboard 9. Over. Copy. All control. We're going. Copy. Piranidu out. Wow. Uy, ¿dónde va? We're going. ¿Qué, me habilitó la puerta ahora? Sí. Me habilitó la puerta. Permiso. No. Ah, acá. Claro. Escáner de biomasa. No sé, algo raro. ¿Qué onda? ¿Seguimos de largo? ¿Hay otro escáner o no? What? Acá. Hola. Uy, allá hay loquitos. Esto debe estar cerrado. Sí. Level 5 de seguridad. Acá hay gente. Acabo de ver que cambie uno por la derecha. Bla, 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 bla. Uno se fue por allá. Que no puedo pasar. Esta puerta tampoco es por acá. Ah, bien. ¿Qué sé? Where do you want to go? No tengo ni idea. No conozco las instalaciones. Allá hay gente. Hola. Uy, salt para... Ah, qué boludo. Le estaba agarrando la tecla a Mele. Por eso no... No lo estaba matando. Qué pelotudo que soy vos. Ok. Dale. ¿Cuál de los dos? Izquierda o derecha. Place the world. A bailable. A bailable. Puro escáner, loco. Dale. Security access. Granted. Granted. Garantizado. O accesibilidad. Executive security access. Granted. Ok. Gracias. ¿Y ahora? A esperar que el ascensor... ¿Dónde está? Ah, ahí está la marquita. 18. Mierda. Security override. Please remain calm. Ok. ¿Me detectaron? ¿Dónde quedamos? LOL. Rompe eso. Dale, mamá. Dale. Apretá mucho de LED. Dale, dale, dale. Dale, boludo. Que va a venir toda la seguridad, hermano. Pa. Tranquilo. ¿Qué carajo es eso? ¿Nos están tirando veneno o algo? ¿Qué carajo es eso? ¿Nos están tirando veneno o algo? Counter measures negated. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Me quedo acá esperando? Pará, pará. Ah. ¿Está siguiendo andando el ascensor o no? ¿Dónde llegamos? Al piso 24. Wow. Esa pantalla de carga. ¡Hito 10! No duran nada los hitos en este juego. Eh, pará. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mele contigo! Y acá ha costado mío y uno. Sí. ¿Nunca se enteró, boludo? Que estaba al lado él. Que no me hizo nada. Ah, gracias querido por las balas. Y por las armas. Acá tenemos datos. ¡Uh! Mirá que lindo. ¿Qué hice? Recoger. Sí, ya la agarré. Este, estamos full. Estamos full de balas. 240. ¿Y esto? Yo no lo puse. ¿Dónde? ¡Ah! ¡No llegué! ¡No llegué a hackearlo! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Granada! Y tengo uno atrás también, boludo. ¡Para! ¡Mierda! ¡Mierda! Ponete acá atrás, ponete acá atrás. ¡Carajo! Bueno, si no teníamos la cuestión esa del daño, la comíamos seguro. ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Vení, flaco! Me olvido que tenemos la cuestión de la habilidad también, vos. Acá. ¡Hola! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, dale! ¡Vení, dale! ¡Uy! ¡Pasada de los huevos! ¡La viste toda! ¡La vi toda! Allá arriba. ¡Bien! ¡Ojo la granada! ¡Mierda! ¡Vos están en todos lados! ¡Vos pará, hermano! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ah, están arriba! Por eso no los veo. ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Granada! ¡Granada a mi costado! ¡No sé si sobrevivo! ¡No sé si sobrevivo! ¿Sobrevivimos? No, no sobrevivimos. ¡Caramba! Ahora sí. Matamos a los tres que estaban ahí adelante. Estamos más tranquilos ahora. Creo. Me faltan los de allá arriba. Allá arriba había uno. Sí, allá. ¡Flaco! Encargate de matarlos los dos ahí. Mirá. ¡Muere, muere! ¡No, murió! ¡Flaco! ¡Ay, se puso atrás! ¡Granada, no! ¡Uy, boludo! ¡Casi, casi! ¡Ojo a la granada! ¡Ojo a la granada! ¡Mete contra acá! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Vené por acá, flaco! ¡Mierda! ¡Carajo! No pudo apretar la tecla de la habilidad. ¡Recarga el arma, muchachos! ¡Ahí, dale! ¡Ahí murió! Allá está el otro. ¿La bala pasan los árboles o no? No sé si pasan la madera, digo. Los árboles, bueno. ¿Dónde están? Me tiro granada. ¡Ya arriba! ¡Hola, guachito! ¡Va, boludo! ¡Respabriaran enfrente nuestro! ¿Qué onda? Esto... Pará, 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 pará. ¡Ahí! ¡Toma! ¡Uy! ¡No morí de pedo! ¡Ojo a la granada! ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo un compañero ahí que me está ayudando. Que estoy arriba. Me están tirando granada de todo el lado. ¿Qué? ¿Lo parió? ¡Tranquilo, guacho! ¡What the fuck! ¡Allá, boludo! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Casi, casi la como, boludo! ¡Mierda, mierda! ¡La como, la como, la como! ¡Qué complicado que se está poniendo esto! ¡Oh, qué disparateo! ¡Hola! ¿Qué pasa, el choco? ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Sale de acá! ¡Me quise pegarmele! ¡Te gané! ¡Mamita querida! ¿No me creen que el juego es complicado? ¡Pueden jugarlo! ¡Me están violando! ¡Oh, allá hay uno! ¡Uy! ¡Cómo te comiste ese headshot, querido! ¡Qué disparateo! ¡Uy, no! ¡Otra vez este! ¡No! ¡No! ¡Con un arma diferente! ¡No sé qué arma será, pero no me está gustando! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Vamos a ponernos... Este tengo que hackearlo! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Vení por acá, loco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ahora entendí! ¡Son varios niveles de... ¡Uy! ¡Qué tiene, bazooka! ¡Qué onda! ¡Son varios niveles! ¡Ahora entendí! ¡Tiene dos niveles más! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Recarga, muchachos! ¡No sé si tengo el lanzagranada con esta! ¡No creo! ¡Ah, mierda! ¡Ahora entendí cómo es que funciona esto! ¡El loco tiene varios niveles de... ...de esa armadura, como que él dice! ¡Ahí lo matamos! ¡Bien! ¡Ahí entendí ahora cómo es! ¡La primera vez que lo habíamos agarrado no lo habíamos entendido! ¿Cuántas balas tengo? ¡36 de 72! ¡Qué mierda es esto! ¡Ah! ¡Esto es el arma de... ¡No, no, no, no! ¡Dejame con esta! ¡Dejate de joder! ¡Pulsa mayúscula! ¡Mayúscula 2 para... ¡Plantar! ¡What the fuck! ¡No me gustó esta arma! ¡No, no, no! ¡Quiero la otra! ¡Ah, es un arma diferente! ¡Oh! ¡Tengo dos! ¡Qué genial! ¡Bueno, mejor! ¡Mejor, mejor, mejor! No sé si es mejor o peor Es una lanzagranada Medio rara Vamos a agarrar balas de esta gente Que la vamos a necesitar Allá hay otro más ¿Estamos full? ¡Estamos full! Creo que es por acá, a ver Dice... Utiliza el lanzagran... ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cuál es la...? Estoy usando la ruedita porque no sé cuál es ¿Cuál es la lanzagranada, querido? No me queda claro ¿Cómo es para setearme el lanzagranada? Me están diciendo que tengo que usar La rueda del ratón En realidad Hay dos teclas Usar arma siguiente Y usar arma anterior No hay... Este juego no es el típico juego Que apretás 1, 2, 3 y 4 Y te seteás el arma En realidad el 1, 2, 3 y 4 Es para la habilidad Que está abajo a la izquierda Como la pueden ver Ahí la estoy cambiando Pero no me la... No sé dónde está el arma El arma nueva que agarramos recién Esto es un archivo ¿Qué mierda? ¿Y este? Buenas tardes Buenas tardes ¿Es por esta puerta o por el ascensor? Por acá, aparentemente Esto no pasa nada Nos vemos No sé cómo fue... Cómo es la cuestión de lanzagranada No me queda claro ¿Qué hay alguien? Bla, 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 bla Acá hay... Información Estamos hablando de toda la información Ni siquiera la estoy leyendo O sea... No sé ni para qué me estreso Lleguimos subiendo Todo el lore ¿Y esto? Ah, es un guión Acá hay gente Se escucha Acá está el lanzagranada ¿Y por qué carajo no me deja? A ver Ah, se ve que... Tiene... No entiendo cómo es esto La verdad no entiendo cómo es No entiendo cómo usar la lanzagranada Y cuándo no Bueno, checkpoint Acá va a venir gente más grosa Segurísimo Me la veo venir Y se pulsa mayúscula Abrazo ¡Gémenlo allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Ah! ¡Qué interesante que está esto! ¡Mirá eso! ¡Son... Son guiadas! ¡Dale, dale, boludo! ¡Recargadas, dale! ¡Recargadas! ¡Dale, que se vienen! ¿Dónde están? ¡Allá! ¡Ah, tengo que hackear! ¿Por qué me lo tuvo? Me olvidé Porque si no, no lo voy a poder matar ¡Dale! ¡Ven aquí! ¡Otro más! ¿Van a morir o no van a morir, papá? ¡Pará! ¿Cuántos robots hay, hermano? Bueno, ahí sí me quedé sin bala Creo que me quedé sin bala Sí, me quedé sin bala ¡Dale! ¡Pará! Me están violando A ver Vamos a empezar a A usar el arma que ¡Mirá todo lo que hay, vos! ¡Mierda! ¡Complicado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, dale! ¡Te cansaste! ¡Mierda! ¡Están plagados robots! ¡Mierda! Ok Vamos a tener que Vamos a tener que matarlo si o si Entonces No voy a salvar de no tener que matarlo Este ya lo habíamos hackeado No hay tanto ¡Ah! ¡Hay una torreta! Creo que hay una torreta ¿O no? No, no hay torreta ¡Ahí! ¡Dale! ¡Están todos ahí campeándome, vos! ¡Qué sonete! ¡Dale! Este ya está hackeado Y aquel está hackeado, creo Están disparando de otro lado también ¿De dónde carajo me están disparando, vos? ¡Ahí hay gente! ¡Guantarazo! ¡Ahí! ¡A morir! ¡No lo toca! ¡Ay, en tus huevos te la di! ¡Vení flaco! ¡No llego acá! ¡Qué la comiste toda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda! ¡Mierda! Automático ¡Mierda! ¡No me quedes sin pala justo! ¡Vení flaco! ¡No! ¡No! ¿Recargaste? ¡Sí, recargo! ¡Morrió! Acá atrás ¡Mirá todos los que hay de vuelta, vos! ¡Qué disparate, vos! Así no se puede, hermano Eh... A ver ¡Recarga la vida, loca! ¡Dale! ¡Por favor! Hay muchos robots en la vuelta No seas mala Ahí Vamos a hackearlos Allá ¡Vení flaco! Uno menos Dos menos Cortamos Que se regenere un poco la cuestión ¿What? ¿Qué es eso? No sé qué fue eso ¿Dónde están? Acá hay balas ¡Mierda todos los que hay, vos! ¿Qué disparate, vos? Parece que estoy matando a los al pedo Para mí tengo que seguir de largo Y evitarlos ¡Mierda este, dale! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué pasó, guacho? ¡Uy, tu huevo! A vos sí te dolió Porque no tenés armadura Claro, los locos Estaban respawneando Saliendo de esos contenedores ¿Qué al pedo haberlos matado? Gastaba balas al pedo ¿Y esto? ¿Balas de qué arma? De la lanza granada ¡Oh! Me cerraron la puerta atrás Bueno Hay gente acá ¿Quién está acá? Hay gente ahí Se escucha que están hablando Seguimos por acá abajo ¿Qué hay acá? Eso es una luz Más, este... Información de transferencia Estas puertas están todas cerradas Así que tiene que ser por allá ¿Y esto? Esto no puedo interactuar ¿Esto es para curarme? No Nada que ver Nada que ver Estas son balas Genial Muchas gracias Estamos topeados Estamos 240 de 24 Van a venir más soldaditos De mierda ¿Eso? Es muy probable ¡Mira eso! ¡Vará, vará! ¡Y agachate, boludo! Vamos a hackear a aquel Para que me ayude Mierda, ojo Estás loco No sé que tienen ¿Balas de qué tienen? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Moriste! Bueno Fue el pedo de haber destruido Ese bidón ahí abajo Pero está Seguimos por acá Gente No hay nadie por acá Más que rescatarla Loca Tenemos que rescatarnos Nosotros mismos La doctora esta Que se maneje, boludo La estamos comiendo Como unos campeones, boludo ¡Buelo! ¡Mierda! ¿Qué hay acá? ¡Bidón! ¡Granada! ¡Mucha! ¡Ah! Destruimos el otro bidón allá Lo hubiera bajado Ojo a la granada ¡Agachate! Bien Este Tenemos para suicidar Si menos me equivoco Sí, allá ¡No hay nadie para suicidar acá! ¡Ahí! ¡Que mueran todos los que están ahí atrás! ¡Sí! ¿Cuántos murieron? ¡Todos murieron! ¡Qué genial! Muy efectivo Vamos a agarrar balas Si es que hay Porque volaron todos A la mierda ¡Venga, venga! ¡Mucha bala! Genial Tenemos que subir por acá Acá hay más balas de pistola No me interesa Porque no la pienso usar Y balas de rifle Estamos full ¡Hola! ¡Mi hermano! ¡Pin y abajo tu pera! Y allá Se va a abrir esta puerta de acá ¡No! Uno reforzado Ok No sé qué carajo Tengo que eliminarle Pero voy a matar primero Lo... ¡Ahí, vidón! Bien, murió uno Tengo que destruirle la... ¡Ah! Hay un vidón, hay un vidón, hay ¡Ahí! Murió A este le tengo que destruir algo ¿Dónde está? Ahí ¡Hola! ¡Hola! A ver qué pasa ¡Dale, dale, dale! ¡Uh, boludo! ¡Te explotó la cabeza! En realidad le saqué el casco o algo No sé ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Mierda el daño que mete! Bueno, se complica ¿Cuánto tengo de habilidad? Ahí está full ¡3, 2, 1, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Tu cabeza! Ahí murió Genial ¿Qué arma tenías, hermano? ¿Una escopeta? Sí, una escopeta Esa es nueva Creo O es la misma que la que habíamos usado antes Acá hay otra escopeta más No la voy a agarrar Es un asco esa arma Es horrible esa arma Por favor Más bala de pistola Y acá, nada Por acá Sí, efectivamente Vamos a poner simple shot ¿Y esto? ¿Vamos a tener que volar una nave? ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¿Dónde tengo? Allá, el panel aquel Para hackear Perfecto ¡Te va a meterme en esta nave! Jetpoint ¡Mierda, mierda, mierda! A ver No, no creo Tengo que manejar esta nave Estamos muy bien El horno No, no, no Falsas ilusiones ¿Cuál vas a abrir? Acá ¡Uy, boludo! Más gente por todos lados ¡Vos! ¿Por qué yo no tengo granada Y esta gente tiene? ¡Vos! No vale ¡Va! ¡Uy, boludo! ¡Granada atrás! ¡Mierda, pará, pará! No puedo agarrar a ninguno, boludo ¡Tu cabeza! ¡Tu cabeza! ¡Toda la gente que hay acá! ¡Dos por uno! Ahí lo maté, creo ¡Uy, boludo! ¡La vida! Tranquilo, tranquilo ¿Y esta nave? ¿Qué onda? Pará Tenemos... ¿Qué es eso que está ahí? ¡Dale, acercate! Que no te puedo hackear acá ¡Mierda, pero no llevo a hackearla en la torre! ¿Tengo que meterme? ¿Campicase? ¡Ahí, ahí! Bien, una menos Ahora la de arriba Dale, dale Que falta una ¡Ahí! ¡Bien! Me falta uno solo Que creo que es uno reforzado A ver ¿O no? ¿No? ¡Moté! No dije nada ¡Pah! Está todo con escopeta Con razón no me pegan casi nada Si tuvieran todos rifles Yo me hubieran matado varias veces Más balas por acá ¿Y por dónde carajo subo ahora? No sé ¿Por dónde miércoles? ¿Tengo que activar el panel este? ¿O la nave o algo? A ver ¡Carmen! ¡No! ¡Caimen! Nada que ver Y esto No es interactuable Ah, tiene que haber alguna puerta Ah, acá hay una escalera a la izquierda Acá Mirá, no la había visto Permiso Y esta puerta no puede ser ¿Por dónde carajo veo? Ah, acá Reja contigo No encontraba ninguna salida por ningún lado ¿Qué onda? Seguimos metiéndonos De incógnito en este lugar Esta arma Randómica acá Cayó de arriba ¿Qué onda? Por acá no es Tiene que ser por acá No, tampoco Y ese ruidito que fue ¡Ah, la mierda! ¡Bienvenido! Te dio el mel Ok Corre, corre, corre Corre que Clarísimo que por acá no es Que es Solo personal autorizado Y por acá no puedo pasar ¡Dale! ¿Está la loca acá? ¿Dónde está la...? No puedo atacar a nadie Porque obviamente Tengo los vidrios blindados Esto ¿Qué onda? ¡Ábrame la puerta! ¡Vamos! No, mejor no porque me voy a caer al precipicio ¿Ahí está la doctora? ¿La doctora? ¿La científica? Ahí bajó el principal El que la capturó El que está de blanco ahí enfrente Y ahí está la científica Ya sé, boluda No preciso que me digas ¡Dale! ¡Abrime la puerta, hermana! ¡Qué cosa, che! ¡Y! Bueno, se posicionaron Bueno ¡No me ven! ¡Acabo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Che! ¡Estoy a cabo! Ni pelota Los tipos re tranquilos Es uno de los pesados Tiene una metralladora pesada Que era el de atrás No, es un solo Ok ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Por dónde carajo dentro? ¡Jetpoint! ¡Acá! ¿Me abrió? ¡Uy, boludo! ¿Y ahora? ¿Cómo hago? Tengo que limpiar acá ¡Muere, muere! Mira, aquel me va a dar una manito Querido ¡Ah! Ya en la plataforma esta Tengo que hacerle algo ¡Mirálo! ¡No! ¡Me lo mató! ¡Pará, pará! ¡Ah, no! ¡Ya está mi compañero! ¡Bien flaco! ¡Mirá cómo lo mata a Mele! ¡Pará! Se suicidó Creo que se suicidó hoy Se sintió un tiro Se habrá matado Me lo tiramos Para acelerar el proceso No, por acá Se mató, sí A ver el allá Más balas Muy efectiva esa ¿Cómo es? Esa habilidad ¿Qué cosa? Cuando estás corriendo No recarga el arma Estos bidones Los vamos a tocar Y acá obviamente No hay nada Es por la puerta Donde se metieron los El secuestrador Que no me acuerdo Si tiene un nombre Pero no me acuerdo Darwin No, Darwin Algo así Por acá no hay tampoco ¿Por dónde carajo es entonces? Ah, acá Tengo que hackear Muy bien ¿Y esto? ¿Es un ascensor? ¡No! Viene gente por el otro lado Mirá ¿Qué tengo? ¡Hola! Bidón condido Mirá No maté a nadie ¿Qué es lo parejo? ¿Cómo resiste? ¡Ah! Porque es uno de los reforzados ¡Qué pelotudo! Tiene escopeta ¿Qué pasó? Tiene escopeta Este no Es uno común Ahí va ¡Simi! ¡Ah, mierda! Ojo que tiene escopeta, querido Por favor, alejate Corre, corre, corre ¡Uy, boludo! ¿Qué tiene? ¿Balas de qué tiene? Ahí se puso de vuelta La habilidad ¡Vamos! ¡Miercole! La comí como un campeón ¡Te la comiste toda! ¡Bien, querido! Esto no es como los reforzados anteriores Que tiene varias capas Esto sí Ya va, ya va ¡Proceed! Si no lo matamos antes de que se ponga la armadura de nuevo Se le resetea a la vida, básicamente Entonces tenemos que matarlos rápido Pero con esa escopeta, loco Mirá la distancia que tenía No me pegaba ni en pedo O sea, tranquilos nosotros ¿Terminamos el hito 10? ¿Qué es? ¿Qué es lo? Acá hay uno reforzado Hito 11 Uh, está lleno de gente por todos lados Mirá eso, allá arriba ¡Pah! Pito querido Toda la seguridad que viene Vamos a hacer una cosa Este obviamente es uno de los reforzados Porque tiene el signo de prohibido Para empezar a hackearlo Tenemos que matar Los dos que son comunes O tres Que tiene alrededor Y ahí recién lo vamos a poder hackear Pero vamos a dejarlo por acá ¿Qué es esto? No es nada Para full balas no Vamos a dejarlo por acá Para si no lo excedemos demasiado Aparte estamos pasando los hitos Como si fueran agua O sea Menos de 5 minutos De cada hito Pasás volando No tiene gracia Pero lo que me están ganando De este juego en particular Es la dificultad que tiene O sea, la comés como un campeón En este episodio no tanto Pero en los pasados La comimos demasiado Gente, la vamos a dejar por acá Como les decía Si les gustó el episodio Un buen like a botoncito de abajo Cualquier comentario que me queda De hacer, déjelo abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscribieron al canal Suscríbanse para no perderse En un capítulo de esta serie O una de las series Que estamos publicando diariamente O los directos de los domingos Los directos de los domingos Es el clásico de este canal No se lo pierda gente Y de vez en cuando Hacemos otro que son los viernes Si no se lo queden parado también Atentos Atentos ahí A los directos Les mando un abrazo enorme gente Y los espero en la próxima Un saludo enorme amigos Que pasen lindos Hasta luego